Con tus manos Los vientos son tu propia inspiración Eres Dios eterno Eres el valor de la vida Vengamos a tu nombre Rey de toda creación Rey de los cielos Rey de los cielos Es mi Señor Rey de los cielos Rey de los cielos Es mi Señor Os salve en las alturas Gloria a todo poderoso La lluvia y los vientos Son el eco de tu voz Eres Dios eterno Eres el alma y la feta Cantemos aleluya Vengamos a tu creación Rey de los cielos Rey de los cielos Es mi Señor Rey de los cielos Rey de los cielos Es mi Señor Y cuando más rico de luna Rey de los cielos Con tus manos Tú creaste todo el universo Rey de los cielos Amén